El criminalista nocturno 11 de agosto de 2013 Eran aproximadamente las 5 de la mañana Agentes de la policía de OMA, en Nebraska Se encontraban patrullando por la zona Spring Lake Park Cuando vieron una camioneta Fort Blanca Estacionada cerca de una piscina de la ciudad Al acercarse vieron a dos hombres que se encontraban al interior Pero estos tenían un enorme agujero en la cabeza Y había signos de que les habían robado Ya que sus bolsillos del pantalón se encontraban por fuera Fueron identificados como Juan Uribe Peña, de 26 años Y Jorge Cajiga Ruiz, de 29 años Ocho días después, el 19 de agosto Fue encontrado otro cuerpo Cerca de las 7 de la mañana Por un hombre que regresaba a su casa Después de su trabajo del turno de noche Una persona de raza negra se encontraba tirado a las afueras de un garage En posición de cúbito ventral Con dos heridas de bala en la espalda Cerca de la calle 18 y Clark Una vez reportado el hecho La policía acudió al lugar Y luego de investigar el sujeto fue identificado Como Curtis Bradford Un ex convicto que un día anterior al hecho Se había tomado una foto con alguien ya conocido por la policía Se trataba de Nico Jenkins Quien había salido de prisión el 30 de julio de ese mismo año Por lo que la policía sospechaba que Jenkins tenía algo que ver Así que comenzaron a buscarlo En un perímetro cercano Sin embargo, no lo pudieron localizar Sorpresivamente dos días después El 21 de agosto El alguacil del condado de Douglas Recibió una llamada a las 2 con 8 minutos de la madrugada De un sujeto que reportaba unos disparos Cerca de la calle 168 y Fort Cuando los agentes respondieron al llamado Encontraron el cuerpo de una mujer Tirado sobre la carretera con múltiples heridas En la cara, el cuello y un hombro Fue identificada como Andrea Kruger De 33 años de edad Casada y madre de 3 hijos Empleada del bar De Yabulong La cual regresaba a su casa luego de haber cerrado el local Cuando acudieron al establecimiento Revisaron las cámaras de seguridad Y estas mostraban a Kruger Cerrando el lugar a la 1.47 de la madrugada Para posteriormente abordar su vehículo Y desaparecer Es entonces que la policía montó un operativo de búsqueda Para encontrar la Subchevrolet Traverse De la mujer La cual fue hallada a las 6.30 de la tarde Abandonada a 19 kilómetros de distancia En un callejón cerca de la calle 43 Esquina Charles Con indicios de haber sido quemada Luego de que los oficiales encontraron Una similitud en los tres casos Y tras haber encontrado que las heridas correspondían A una Brennick Classic Magnum Calibre 12 Revisaron las tiendas de venta de armas locales Para ver si podían obtener información Del probable sospechoso Y luego de revisar las cámaras de vigilancia Se dieron cuenta de que no se trataba de un hombre Sino de una mujer Que había acudido a comprar municiones Posterior a eso Buscaron las cámaras de la ruta Que había seguido la camioneta de Andrea Kruger Luego de ser robada Y después de revisarlas una a una Se logra ver a la camioneta detenida Sobre una intersección En segundos Un hombre sale del vehículo de atrás Y le dispara en cuatro ocasiones La baja del vehículo Y la deja sobre la carretera Para después marcharse Las imágenes no son muy claras Pero indudablemente Corresponden a las características físicas De Nico Jenkins Ocho días después del último asesinato Lograron dar con la ubicación Del probable sospechoso Y la policía pensó en algún cargo Para poder detenerlo Así que se les ocurrió la idea De arrestarlo por amenazas terroristas Al día siguiente 30 de agosto La policía rodeó la casa Donde se encontraba Jenkins Ubicada cerca de la calle 100 E. Birch En esos momentos Pasaba el rato con sus amigos Cuando salió la policía Se acercó Y lograron detenerlo Sin ejercer violencia Ni siquiera preguntó Por qué lo estaban deteniendo Una vez que lo subieron A la patrulla Varios investigadores Registraron la casa En busca de pruebas de ADN Y algún indicio de armas En ese momento Las hermanas de Nico Erika y Meloni Así como su madre Lori Jenkins Y su prima Christine Brodux También fueron detenidas Por encubrimiento Las autoridades también Interrogaron a la esposa Del sospechoso Chalonda Jenkins En el complejo Tudor Hikes En la calle 108 Al norte de Wittsmapler Road Para ver si sabía Algo sobre los crímenes La policía de OMA Y los agentes Del alguacil Del condado de Douglas Intentaban interrogarlos Mientras los investigadores Exploraban similitudes Entre los asesinatos Y reunían Todas las pruebas De balística Para probar Que él Era el asesino Luego de unos días De negarse De admitir Su culpabilidad El 3 de septiembre Tras estar bajo presión De la policía Jenkins decide Confesar Los cuatro asesinatos Así que realizó Una llamada Telefónica Desde la cárcel Del condado De Douglas Y fue trasladado A una sala De entrevistas De la jefatura De la policía central Cuando llegó Les dijo A los detectives Que les diría Todo sobre los crímenes Siempre y cuando Le dijeran Qué es lo que tenían De pruebas Para poder inculparlo Pero la policía Se negó a su petición Después pidió Le llevaran hamburguesas Papas Y leche Y les dijo Que les iba a ayudar A atrapar al sospechoso Así que después de esto La policía Pensó Que se trataba De una vacilada Y que no confesaría Pero luego De terminar de comer Empezó a narrar Una serie de hechos Bastante extraños En una entrevista Que duró Cerca de ocho horas En donde En un inicio Culpó de todo A sus primos Pero luego De seguir hablando Él mismo Se puso el pie Y terminó Admitiendo los crímenes Sin embargo Justificó Sus acciones Adjudicando Los asesinatos A un sacrificio Para una deidad Antigua De la religión Egipcia Llamada Apopis El dios serpiente El cual Representa Las fuerzas Del mal Y aseguró Que fue Él Quien lo incitó Posteriormente Empezó a hablar En lenguas Y a huyar Se paró De la silla Y replicó La grandeza De Apopis Después de esto Se sentó En el suelo Luego de unos minutos Empezó A llorar El oficial Pankonin Se le acercó Y lo abrazó Jenkins replicó Diciendo Me abrazaste Como un padre A su hijo ¿Por qué? Preguntó Y el oficial Le respondió Porque acabas De confesar Lo que has hecho Después dijo Que tenía Una enfermedad Mental Esquizofrenia Y que debido A eso Nublaba su mente Y no sabía Lo que hacía Al día siguiente El oficial Que lo interrogó Testificó En una audiencia En el tribunal De distrito Del condado De Douglas En donde Mencionó Al juez Que Jenkins Había confesado Sus crímenes Sin embargo El juez Tenía que revisar Si era aceptable La confesión O no En el juicio Luego de eso Fue enviado A prisión Y debido A que aseguró Que reclutó A su familia Para que le ayudara A perpetrar Los asesinatos Todos permanecieron En la cárcel En espera De ser juzgados El 19 de febrero De 2014 Ocurrió Algo inesperado Pues Jenkins Presentó Una demanda Federal Presentada En seis páginas Solicitando 24.5 millones Al estado De Nebraska Por liberarlo Injustamente De prisión Afirmando Que él Les había dicho Que escuchaba La voz De Apopis Y aún así Lo dejaron Libre Por lo que Culpó A los funcionarios Penitenciarios De los actos Que había cometido Añadiendo Que él Sufría De problemas Mentales Pues tenía Esquizofrenia Trastorno Bipolar Y trastorno Obsesivo Compulsivo Todo esto Lo llevó A querer Quitarse La vida En muchas Ocasiones E incluso Él mismo Se infringió Cuatro heridas En su rostro Que lo dejaron Marcado De por vida Debido a esto El juez Ordenó Una evaluación Psiquiátrica En la cual El dictamen Arrojó Que el sujeto Tenía un trastorno De personalidad Antisocial Y que estaba Fingiendo Síntomas psicóticos Concluyendo Concluyendo Que era Competente Para ser Juzgado En los meses Previos Al juicio Nico De alguna Forma Consiguió Cuchillas De afeitar E intentó Escribir En su rostro La palabra Satán Luego se cortó La lengua Porque quería Que pareciera Una serpiente De dos cabezas Pero este sujeto No paró Ahí Ya que Días más tarde Intentó Escribirse Otra cosa En la cara Pero no le salió Muy bien Él intentó Escribirse En su frente El número 666 Pero esto Lo hizo Mirándose A un espejo Lo que conllevó A que se tatuara Al revés Y luego de cicatrizar Le quedaron Solo unas manchas Y en su último Intento Por alegar Enfermedad mental Hizo lo impensable Ya que Se cortó Su parte íntima Para que pareciera La piel De una serpiente El resultado De esto Fueron Más de 20 puntadas Para poder curarlo Llegó al límite De beber Su propia Orina Y hacer Cosas Desagradables Con su Excremento A pesar De sus Múltiples Intentos Por argumentar Locura Se inició El proceso En su contra El 16 De abril De 2014 Durante El juicio Nico Jenkins Se representó A sí mismo Bajo la dirección De abogados En algunos Momentos Tuvo comportamientos Fuera de lugar Empezó A hablar En lenguas Supuestamente Se estaba Comunicando Con el dios Serpiente Para que éste Lo guiara En el proceso Sonreía Y aullaba Incluso en un momento Se quedó quieto Y puso los ojos En blanco De repente Se reía A carcajadas Mientras contaba Los detalles De los crímenes Que se le imputaban En primera instancia Se declaró culpable Pero también Declaró culpable Al estado Por dejarlo libre Ahí mencionó Que una vez Saliendo De prisión Reclutó A su hermana Erika Jenkins Y a su prima Christine Broduks Para cometer robos A clientes De un bar Llamado Tequila Sus principales Víctimas Serían mexicanos A los cuales Distinguía Por usar Evillas grandes Botas de vaquero Y sombreros Fue entonces Que vio A sus dos primeras Víctimas Uribe Peña Y Cajiga Ruiz Quienes acababan De salir del trabajo Y pasaron al bar A tomarse unos tragos Una vez Que su hermana Y su prima Los vieron Interactuaron Con ellos Y los atrajeron A Spring Lake Park Con la promesa De tener intimidad Una vez llegando ahí Nico salió Con la escopeta De calibre 12 Y accionó Su arma En contra de Uribe Después caminó Hacia el lado Del copiloto Y le disparó A Ruiz Quien se agachó Y se tapó La cara Pero un disparo Le atravesó La mano Y la cien Posteriormente Sus familiares Les despojaron De sus pertenencias El siguiente crimen Lo cometió En compañía De su hermana Estos planearon Invitar a Curtis A cometer un robo Una vez Que los ayudara Ellos se quedarían Con todo Y lo asesinarían Para esto Le dieron al sujeto Un arma descargada Y mientras los tres Rodeaban una casa Esperando el momento Para entrar Erika Jenkins Disparó un tiro En la nuca De Bradford Y para cerciorarse De que lo habían asesinado Nico le volvió A disparar Anterior al hecho Los dos amigos Se tomaron Una foto La cual subieron A Facebook Fue esa La razón De que la policía Sospechara De él Finalmente Confesó Su último Actuar El cual Consistía En robar Un auto Para que Él y sus Familiares Pudieran robar A personas Que acudirían A un concierto Del rapero Lil Wayne En el centro De Oma Ese día Estaban reunidos Tres de sus Familiares Su hermana Su prima Y su tío Warren Larry Cuando vieron A Andrea Kruger Pasar por un McDonald's Erika se detuvo Enfrente de ella Para distraerla Bloqueando su Camioneta Seguido de eso Cruzó la carretera Y en esos momentos Nico salió Del auto De atrás Y le disparó Al sacarla Del auto Y colocarla En el piso Le suplicó Que la dejara Vivir Pero mencionó Que su tío Desde el auto De atrás Sacó un rifle Semi automático Y le disparó Así que no tuvo Más remedio Que acabar Con su vida Pero todo esto Lo hizo Por una razón Y esta era Proteger El reino De Apopis Con brutalidad Salvaje Y poder Animal Luego de su Confesión Cuando el juez Le preguntó Cómo se declaraba El acusado Irónicamente Dijo que Inocente Ya que no Iba a admitir Lo que acababa De decir Y se negó A aceptar Los cargos Pues alegó Que padecía De esquizofrenia Y le pidió Al juez Que retirara La pena De muerte La cual En un principio Él mismo Quería que se Ejecutara En su contra Luego de la audiencia Los funcionarios Del juzgado Llamaron A su juicio El show De Nico Ya que consideraron Que sus acciones Por argumentar Por argumentar Enfermedad Mental Eran Todo un show Y no creían Que estuviera Enfermo Al final Después de Todas sus Fanfarronadas El juez Lo encontró Culpable De los Cuatro Asesinatos En espera De ser Sentenciado Aunque la defensa Apeló Por la cadena Perpetua Ya que Argumentaron Que estaba Bajo la influencia De un trastorno Mental Al momento De los Hechos Pues esta Era tan Extrema Que no Le impedían Apreciar La ilicitud De sus Acciones También Destacaron Que de acuerdo A la corte Suprema De los Estados Unidos No podían Imponer La pena De muerte A un Preso Que estuviese Loco Así que Nuevamente Se mandó A evaluar Con un Psiquiatra El cual Evaluó Todos sus Antecedentes Para poder Emitir Su Dictamen Nico Allen Jenkins Nació El 16 De septiembre De 1986 En Colorado Estados Unidos Hijo De David Meck Y Laurie Jenkins Su Familia Era Conocida Por ser Criminales Violentos Que se Remontaban A generaciones Anteriores Por lo Que su Infancia Estuvo Llena De Violencia Descuido Y Abuso Físico El Primer Momento Que Jenkins Tuvo Con Un Acto Criminal Fue Cuando A la Edad De Siete Años Llevó Un Arma A La Escuela La Estaba Cargada Aunque No Logró Herir A Nadie Ya Que Uno De Sus Compañeros Lo Reportó Con Los Maestros Posterior A Eso Siguió Metiéndose En Muchos Problemas Y A Rodearse De Amigos Pandilleros Cuando Llegó A La Edad De 11 Años Fue Detenido Muchas Veces Por Robo Y Peleas Ya Que Era Un Chico Problemático Que Empeoraba Con El Pasar De Con 15 Años Le Pidió A Benton A Una Chica Y Esta Le Respondió Que No Ante La Negativa De La Mujer Se Enfureció Tanto Que Sacó Un Arma Que Llevaba Y La Bajó Del Vehículo Para Robárselo Aunque Fue Un Intento Fallido Pues La Policía Lo Capturó Solo Unas Horas Después Y Debido A Esto Fue Condenado A Siete A Jenkins Trató De Escapar Agrediendo A Un Oficial De La Correccional Esto Debido A Que Falleció Un Familiar Y Le Permitieron Asistir Al Funeral En Un Descuido Trató De Huir Pero No Lo Logró Debido A Esta Acción El Juez Agregó Dos Años Más En Total Las Sentencias De Jenkins Sumaban Cerca De 21 Años En Julio De 2011 Solicitó Tratamiento Por Sus Problemas De Salud Mental Asegurando Que Sufría Dentro De La Cárcel Y Que Debido A Eso No Podía Rehabilitarse Sin Embargo Se Rechazó Su Petición Ya Que Se Revisó Su Historial Y En Algunas Evaluaciones Realizadas Se Concluyó Que Este Sujeto Distingue El Bien Del Mal Y Sabe Perfectamente Lo Que Hace Antes De Su Liberación Escribió Dos Cartas Una Dirigida Al Juez Del Condado De Douglas Gary Randall En Donde Escribió Cosas Sin Sentido Concluyendo Al Final De La Carta Con Esta Frase Diosa Reinas Les Dejo Riqueza Y Realeza En Mi Brillantez Intelectual El Poder Del Reino Que Protejo Con La Naturaleza De La Brutalidad Salvaje Y Animal La Siguiente Carta Estaba Cosa Sin Sentido Aunque En Esta Ocasión Se Llamó A Si Mismo Un Guerrero Letal Cuidador Del Reino Afirmando Al Final Te Veré Muy Pronto A Mediados De Julio Antes De Su Liberación Algunos Funcionarios Estaban Preocupados Por Dejarlo En Libertad Ya Que Aseguraron Que Cometería Una Locura Debido A Que Toda Su Adolescencia Se La Había Pasado En La Cárcel Pero Otros Simplemente Argumentaron Que Le Gustaba Ser El Protagonista De Las Situaciones Y Que Solo Fingía Locura Para Llamar La Atención Loco O No Al Final Del Día Terminó Asesinando Cuatro Personas La Evaluación Psiquiátrica Definitiva Arrojó Que Este Sujeto Está Clasificado Como Psicópata Ya Que Asesina Por Placer Y Sin Remordimiento El Era Una De Las Personas Más Peligrosas Que Llegó A Evaluar Ya Que No Está Enfermo Mentalmente Sin Embargo Tiene La Seguridad De Que Hace El Bien Como Un Servidor De Apopis Asegurando Que Los Demonios Le Ordenan Lo Que Debe Hacer Y Se Meten En Su Mente Diciéndole Cosas Como Asesínalos Destrúyelos Y Atácalos Afirmando Que Ahora Lucifer Estaba Intentando Asesinarlo Jenkins Insistió En Que No Recordaba Haber Matado A Nadie Solo Que Un Dios Egipcio Llamado Apopis Le Ordenó En Un Idioma Extranjero Que Aniquilara A Los Cuatro Como Parte De Sacrificios Humanos Luego De Toda La Incertidumbre Que Rondó Sobre El Caso Toda La Familia Fue Sentenciada Erika Jenkins Recibió Una Candado De La Prisión Provocándole Múltiples Contusiones Y Fracturas A Causa De Que Testificó En Contra De Nico Recibió Otros 60 Años Ya Que El Juez Señaló Que La Mujer Era Un Peligro Para La Sociedad Y Para Todos Los Que La Rodean Sumando Así 100 Años En Prisión Laurie Jenkins Fue Declarada Culpable De Ayudar E Incitar Los Crímenes De Sus Hijos Nico Y Erika Además De Ser Responsable De Comprar Las Municiones Para Su Hijo Por Lo Que Fue Sentenciada A 10 Años De Prisión Y En 2015 Recibió 6 Años Adicionales Dando Un Total De 16 Años Por Lo Que Permanecerá Hasta La Edad De 61 Años La Prima De Nico Christine Brodux De 42 Años Fue Condenada A 20 Años De Prisión Por Conspiración Para Cometer Robo E Intento De Robo Por Su Parte Warren Levering De 54 Años Y Tío De Nico Fue Declarado Cómplice De Un Delito Grave En El Caso De Andrea Kruger Y Fue Sentenciado A 20 Años De Prisión Finalmente Nico Jenkins Fue Condenado A Muerte En El Año 2017 Por Los Cuatro Cargos Que Se Le Imputaban Además Recibió 450 Años Adicionales Por Los Cargos Restantes Actualmente Se Encuentra En El Corredor De La Muerte En Nebraska Como Siempre Fue Un Gusto Estar Esta Noche Con Ustedes Si Aún No Estás Suscrito Te Invito A Que Lo Hagas Y Seas Parte De Esta Gran Comunidad Esto Es El Criminalista Nocturno Hasta La Próxima Emisión